...para el diputado Marco Lavaña. Gracias, Presidente. A ver, este tema es un tema que claramente ha generado a lo largo del debate, el debate, posturas, si se quiere, muy fuertes de un lado o del otro. Pero en todo el debate quedó claro que algo debíamos hacer con el tema de donación de alimentos. Y creo que se trabajó con seriedad y se pudo buscar los consensos suficientes para llegar a este proyecto que creo que contempla todas las dudas de todos los que trabajaron en este proyecto. El primer punto que creo que todos tenemos que partir es que tenemos un problema en materia de donación de alimentos. Tenemos una legislación del año 2004 que si bien está vigente, seguimos teniendo una cantidad muy ilimitada de alimentos que se donan. Y uno de los motivos, no es el único, pero uno de los motivos tiene que ver con que no está claramente delimitada la responsabilidad del donante. Y eso es parte central de lo que se está discutiendo en este proyecto. ¿Cómo hacemos para dejar claridad en cuál es la limitación del donante? Que esto no significa darle un cheque en blanco, esto no significa sacarle la totalidad de la responsabilidad, sino ponerle la responsabilidad en aquellos que efectivamente dependan exclusivamente del donante y no cosas que pueda pasar después de que el donante entregó la mercadería o los alimentos. Pero decía que no es el único motivo por el cual no hemos avanzado en materia de donación de alimentos. Otro de los motivos es que parte de la legislación no está reglamentada. El último informe del jefe de gabinete, una de las preguntas que le hicimos nosotros fue sobre el estado de la reglamentación de la ley 25.989, que es la ley que se sancionó en el año 2004, que es la que reglamenta justamente esto. Y la respuesta del jefe de gabinete fue que no estaba correctamente instrumentada y en consecuencia el registro de donantes no estaba en vigencia. Entonces, tenemos claramente que mejorar la reglamentación, que esto creo que es el paso que estamos dando hoy, pero también hay que tener el compromiso por parte del Estado en llevar adelante estas políticas, en cómo hacemos para que, de vuelta, al igual que ya hablábamos al principio con el tema de la ley PYME, cómo hacemos para que las normas que este Congreso sanciona después terminen teniendo el correlato en la acción del Poder Ejecutivo. El punto central de la ley que mayor discusión llevó fue la incorporación del artículo 9 a la ley 25.989, que es justamente la que limita la responsabilidad. El proyecto que vino del Senado tenía una, si se quiere, un excesivo o una definición muy laxa de cómo se liberaba la responsabilidad. Era muy amplia. Lo que se hizo en el dictamen que vamos a estar votando fue poner más claro hasta dónde llega la responsabilidad. Que esto no significa, como decía antes, sacarle la responsabilidad, sino que la responsabilidad quede supeditada al daño, al perjuicio que puedan producir por responsabilidades, por culpa o dolo que haya en la acción del donante. Y es ahí donde la redacción que le encontramos, que esto que se trabajó mucho con los distintos bloques, con el aporte del diputado Javier David, también el aporte del diputado por Córdoba Brugge, y el resto de los aportes que hicieron los distintos bloques para encontrar una redacción correcta. Otro de los puntos que se incorporó justamente para tener más claridad sobre el tipo de alimentos y en el Estado que se podían donar, fue la incorporación del artículo 5 del dictamen, donde claramente se le da al Poder Ejecutivo la instrucción o la potestad de reglamentar en términos del control, en términos de la iniquidad, en términos del cumplimiento de los requisitos de protección de los alimentos, y sobre todo poniendo una mirada muy firme en todo lo que sean productos frescos o productos perecederos. ¿Dónde es ahí donde quizás el riesgo sea un poco mayor y haya que ponerlo en detalle? Este tipo de normativas existen en todo el mundo, en la región existen. Hay experiencias como por ejemplo en Perú, donde hasta se ha logrado una reglamentación que prohíbe el desperdicio de alimentos, directamente lo prohíbe. Después está en la Ciudad de México, que se reprime a quienes destruyan alimentos, y así hay una serie de legislación comparada que uno puede tomar como parámetros. Creo que esto es un paso muy importante que hay que dar, seguramente hay cosas que nos hubiese gustado poder incorporar, como trabajar más las cuestiones de exención impositiva, pero me parece que es un paso muy bueno que podamos empezar a poner claramente las delimitaciones correctas donde está la responsabilidad y podamos de una vez por todas hacer la donación de alimentos una política de Estado que podamos empujar todos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.